...a ver en alguna ocasión o otra oportunidad de verlo en escenario. Y nos contestó, pero eso mañana nos va a decir. ¿Y qué más me dice mañana? También nos cuenta el porqué de su retiro, o sea, la razón real que no es lo artístico. Es algo muy personal de él que se me hizo muy, pues, bondadoso de su parte compartirlo conmigo. El gran Vicente Fernández. Con nosotros en Lanzate. No se la pierda, mañana la segunda parte. Y aquí tenemos a Jesús... ¡Ojeda! Y los parientes. ¡Eso! Yo creía que tenías más parientes. ¡Placer conocerte! No, muchas gracias. Igualmente, pues, el gusto es mío, mira. Aquí dando un poco de promoción, que conozcan parte de Jesús Ojea. Cuando tú ves a alguien así, como un artista grande de Vicente Fernández, ¿te gustaría llegar ahí? Pues, es lo que tenemos en mente, me imagino, de todos los cantantes, todos los artistas. Pero sí, me respeto por el señor Vicente Fernández. Que en lo personal también me encanta su música y su canción. Aunque sabes que, Caritos, como sabemos, ya tiene más de un millón de hits la canción que cantaste anteriormente aquí en Lanzate. Eso es increíble, oye. Un millón de hits en YouTube. Estilo italiano, hermano. ¿La escribiste tú? Afirma, así es. ¿Cómo te sientes con eso, oye? Pues, bien contento y más que nada, pues, agradecerle también a todos los que han visitado la página y a toda la gente por ahí en casita. Le mando un abrazo, un saludote. Por apoyar y entrar entre los gustos de la gente. Oye, cuando te vas a presentar, ¿siempre se presentan así? ¿Solamente tres? Dos guitarras. Dos guitarras y la tuba. Y la tuba. Sí, así es. Porque normalmente uno ve un chorro de músicos. Sí, muchas veces se sorprende porque está una banda, ¿qué? De 15, 16 integrantes. Y llegamos nosotros con los tres y hacemos un alboroto. Pero, ¿sabes qué? Es lo que estaba viendo ahorita con esta canción, que es un estilo diferente y es un sonido diferente. Yo no sé mucho de música, pero ¿qué es? ¿Es una guitarra? ¿Por qué se oye tan diferente que una guitarra normal? Es una guitarra de 12 cuerdas, como podemos decir. Es muy chidrines, se oye casi, pero más moderno, ¿no? Es guitarra de 12 cuerdas. Me encanta. Para que la vean, 12 cuerdas. Estilo ranchero, moderno. Sí, exacto. Porque normalmente, ¿cuántas cuerdas tiene una guitarra? Es una de seis. Ah, por eso es que quiere más. Pero fíjate que es un hombre también muy sabio y por eso no tiene tantos integrantes, porque así el billullo, pues, mucho más. No tiene que repartirlo tanto. ¿Sí o no? Tenemos presentaciones próximamente. Tenemos porque yo voy a cantar ahí atrás. La verdad parece. La otra pariente. No, pues si gusta de eso, no hace falta voto porque no vean que son tan poquitos. ¿Carlitos? Sí, ¿sabes qué? Se me olvida, ¿no? ¿El modesto? ¿El modesto? Ah, pero aquí en Los Ángeles ya te presentaste entonces. Sí, ya estuvimos el mes pasado aquí, presentándonos aquí en lo que es California. Y vamos para, este fin de semana, para Washington, Portland. Y gracias, tenemos casi todo el año ya. Gracias también a Sound Music para Martín Mollera. Y aquí en casa que han dado todo el año. Nos vamos a ir, pero un momento, para que el pariente siga su nombre. ¿Y qué es, Primo? No, no, invéntese algo. ¿Y usted? Luis Cárdenas. Exacto. ¿El de la tuba? El de la tuba. Pero tenemos más, ¿eh? De Jesús acá. Muchas gracias por pasar por acá. Caritos, tenemos boletos para Roberto Carlos. Así es que más adelante, lanzados, pongan atención porque se los vamos a regalar. Sí, le vamos a decir cómo ganárselos también. Claro, cómo ganárselos. Porque la venta...